Domingo a la tarde me voy hasta el club de planeadores de Santa Rosa a volar el dron mío y pasando por el hangar me encuentro con esto y no me aguanté, me arrimé y me tomé el atrevimiento de preguntarle a este señor que estaba ahí puliendo su planeador, no es lo que dice esa maravilla yo no me aguanto, yo le voy a preguntar a ver qué onda con el planeador, de curioso, de chusma, ¿no? mirá qué belleza esto, che ¿hasta cuánto admite el peso del piloto? yo peso 115 y va bien la cabina la lleno con un flasco de fresca lo que está ¿hace mucho que lo tenés? no, desde marzo desde marzo está hermoso esto se lo compré a un piloto de corto ah, ya tenía su uso sí, podía importarlo él de Canadá mirá a ver cómo son los mandos como no se podía también se hizo una mansión en la en las sierras del tipo pero ahora la podría terminar vendió planeador mirá bueno, te felicito eso es una belleza sí, la verdad que está inmaculado después hay que volarlo, ¿no? sí, sí, seguro, seguro es como tener una Ferrari si después la sos choto para manejar ¿hace mucho que volás drones? o sea, que volás planeadores sí, hace varias años arrancaste y ya queda veinte y pico pero después dejé mucho tiempo mirá durante mucho tiempo así que tenés una experiencia en esto sí, no son tantas horas quinientas y pico de horas hay gente con muchísimas más horas claro, claro lo que pasa es que por cuestiones de la vida y laborales fue medio intermitente mi actividad mi actividad pero esto es una pasión sí, eso sí, sí lo que se debe sentir nunca tuve la oportunidad de volar un planeador es lo mismo que siente un tipo que le gusta jugar a las boches y va a jugar a las boches claro el que juega al golf el que juega al fútbol y el que juega al tejo a cada uno le agarra el berrequil de algo es verdad bueno, muchas gracias el copán la moleste gente miren lo que me encontré acá mirá lo que es esto me quedé sorprendido no dice que es un motor de fora mirá para mover este avión qué bueno que está esto lo que se debe sentir volar en un aparato de estos vamos a chumiar por acá un poco a ver está cubierto acá mirá lo que es esto casero lo hicieron acá en Santa Rosa toma una belleza y acá está el hombre del remolcador mucho atrevimiento si te hago unas preguntas o no no, ninguna buenas tardes buenas tardes cómo andás muy bien acá me arrime a chusmear porque no me aguanta la curiosidad viste está bien así también los suscriptores ven y acá está repostando combustible al avión de remolque porque con este no va a la estación de servicio y le decís llename el tanque la EF no entra no, una que no entra y otra que no anda con Nasta de auto claro a pesar de que en un momento cuando la economía seguía mala para la parte aeronáutica en algunos aviones se le echaban hasta super ah mirá con un componente que lo hacía pero no es lo mismo que ya no tenía la potencia claro no era lo mismo y qué me podés contar del avión este bueno tiene un motor lightcoming continental de 235 que va a ser de fuerza vamos a chusmearlo por acá para que me arrimo así te escucho mejor y vamos fobia del fauni este está fabricado en FADEA en la fábrica de Córdoba ah es argentino es argentino mirá este y que fue fabricado en su momento para avión fumigador ah mirá pero también con la condición que también lo puede utilizar los clubes de planeadores para remolque de planeadores mirá yo te veo que van saliendo varias veces cuántos vuelos levantás por tarde y es según la cantidad de alumnos que hay muchas veces que se han hecho más de 10 vuelos en la tarde y otras veces son 4 o 5 que se está volando permanentemente la verdad que es fabuloso muchas gracias y perdoname por haberte quitado un poco de tu tiempo al contrario esto lo vamos a subir al canal de youtube a ver si la gente se engancha haga alguna pregunta algún comentario qué lindo estamos acá los días sábado domingo feriados y muchas veces se está dando instrucción los días de semana mirá he hablado con unos alumnos hice un video ya muy lindo muy lindo muy lindo muy lindo perfecto bueno vamos a seguir chusmeando acá acá vamos a mirar y ese que es un Cessna verdad es un Cessna 210 Cessna 210 de Bolívar de Bolívar me voy a poner acá si se escucha lo que decís es de un club de Bolívar y vino el viernes y no sé si se irá hoy a la tarde o mañana a la mañana mirá que lindo tremenda nave eso con 210 con tren retracting no tiene montantes así que penetra mucho más es mucho más ligero que cualquier otro Cessna ese yo lo he volado en el Flight Simulator claro pero con dos pantallas así y todo pero no hay nada que ver en el Flight Simulator si te caes no pasa nada no pasa nada acá sí acá pasa acá no te podés caer nada bueno muchas gracias muchas gracias ¿cómo es tu nombre? Juan Carlos Juan Carlos bueno Juan Carlos un placer haber compartido contigo este momento y ya vamos a subir el videíto como no muchísimas gracias por habernos visitado gracias bueno estamos acá en el Club de Aeromodelismo toda la muchachada que se reúnen nos reunimos ya porque ya somos parte del staff con los muchachos pertenecemos todos sí mirá mirá que lindo ahí está aterrizando un planeador con motor eléctrico y hay otro mirá y hay otro que los dos son exactamente los mismos y compiten y compiten en la misma categoría de planeadores de un metro y medio mirá de Aeromodelismo y el que acaba de aterrizar Fermín Fernández sí a su vez piloto de planeador real de planeador real Fermín que está ahí lo vamos a agarrar lo vamos a agarrar vamos a ver si Fermín nos da un poquito de bola sí dale vamos arriba él acaba de competir en Pihué la verdad que tuvo un desempeño espectacular con un planeador que por ahí no estaba ¿qué se cuenta? acá estamos acá estamos jodiendo para el canal de YouTube como siempre acá viste y me estaba pasando la data ahí que anduviste muy bien con los planeadores sí junto con Alejandro otro chico acá del club nos divertimos que era lo primero la idea seguro bueno dimos la vuelta todos los días de acuerdo a lo que nos había dado la organización la prueba del día sí y después buenos resultados parciales la verdad que no fue bien así que contento por todos lados muy bien me dijo acá un grosso el hombre él es el que nos representa en las competencias pero tanto de permanencia en térmica lo que pasa es que es muy humilde y no lo cuenta pero él también compite en acrobacia con planeador mirá sí y estuvo ¿cuántos estuvieron compitiendo una semana o dos semanas? dos semanas son doce días de los cuales volamos ocho nueve nueve días ¿tenés alguna foto de eso o no? tengo sí o algún videíto o algo te animás a tirarme por whatsapp así después lo levanto para el video ahí para respaldar lo que estamos hablando sí es un lugar muy lindo ahí Pibue porque volábamos arriba de la sierra de la ventana mirá que lindo todo el cordón de las sierras de la ventana desde Pibue hasta el cerro de la ventana maravillosa la experiencia me imagino muy lindo el paisaje sí qué bueno yo estoy viendo a ver si podemos conseguir la opción para poder ir de copiloto ahí para filmar desde el aire uno él te puede llevar sí y si me lleva y te lleva encima uno de los pilotos que compite así que es garantido el vuelo sí lo que se le va a complicar un poco al planeador por el tema del peso del copiloto no está pensado está pensado para ah mirá para que haya más pesado mirá ah entonces vamos a andar bien los 150 ¿eh? sí puede venir cualquiera cualquiera puede venir a hacer el vuelo bautismo acá los chicos preparan el avión y salen es cuestión de que se arrimen y que pregunten sí hay que organizarse y está disponible para que cualquiera se sube y quiera hacer una vuelta y experimentar lo que es desde otra perspectiva se ve hermoso arriba muy bien bueno bueno te agradezco mucho no sé si querés aprovechar a saludar a alguien ahí de la barra que diga a los chicos a los chicos que me acompañaron que nos dieron me dieron una mano ayudando a preparar el planeador a la barra irme a buscar la pista cuando aterrizaba hasta cocinaban bueno y para para los que saben yo no me encuentro entre ellos tirame algunas características técnicas de tu planeador del que utilizaste y yo vuelo con un planeador que me facilitó el club de planeadores un llantar estándar 3 que dentro de la categoría es de los que menos rinden Alejandro fue con otro planeador que rinde un poco más pero bueno la categoría tiene se equiparan los puntos con unas correcciones en el puntaje del día se corrige esa falta de rendimiento del planeador mirá pero bueno hay momentos que no llega no llega a suplir esa falta de rendimiento más los días con condiciones complicadas que a veces nos tocó ¿y a qué edad arrancaste vos con eso? a los 16 a los 16 ¿quién te trajo? no ¿me diste solo así? solo por un vecino desde los 9 años que vengo acá pero ya a los 16 se puede hacer un psicofísico y ya arrancar el curso con autorización de los padres ya se puede hacer el curso en el planeado de mi plaza me había dicho sí el profe que les da las clases ahí pero bueno a los 16 ya empezaste ¿horas de vuelo cuántas tenés? un poquitito más de 500 bien bien pero ya 500 este fue el cuarto nacional que volé seguimos siempre sumando muy bien bueno felicitaciones y a seguir para adelante con esas actividades y muchos más éxitos que vengan adelante gracias 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 Como en el cóndor, virando un poco al costado y un poco arriba del cúmulo, acá estamos, subimos unos 300 metros arriba del techo, allá hay otros planeadores subiendo, se sube probablemente sea la inversión, estamos viendo que anda. No, 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 no. Bueno, ahí vamos, solo solo el Sierra Hotel, mirá lo que es, esto es de amor, y ahí está la sierra, por ahí atrás la sierra es la ventana. Bueno, estamos en la primera térmica del Pihué. Y ahí se van a ver pasar ahora a las sierras, que se ve muy lindo. Me cruzo a la derecha de ustedes, filmando, sonrían. ¡Suscríbete al canal! 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 de planeadores hay unos fenómenos que te los reparan y lo dejan, como que no pasó nada, yo he visto uno, por ejemplo el de Musso que se había destruido en millones de partes, lo reconstruyeron y quedó como sin nada, así que bueno, a ver esto es una de las cosas que pasa en el aeromodelismo también sucede y como le dicen acá, anotó un boroto el muchacho bueno gente, tenemos esta maravilla que nos encontramos acá de rebote en el club de aeromodelismo, mirá lo que es esto una Honda del año 1977 79 mirá como está como flama a flama recién sacada de la concesionaria, mirá lo que es esto que bárbaro 1050 me decís la cilindrada 8 cilindros 6 cilindros tremendo mirá lo que es esto le han metido mucho viaje a esto o no 8000 millas le hice 8000 millas, cuánto hace que la tenés ahora hace más o menos 4 años pero hace 30 y pico era mía la volviste a recomprar después de 32 años la recuperé mirá que mortal pero esta es una fabulosa tremendo ¿a qué lugares fuiste con esto? ahora no he andado mucho solo acá viajes viajes cortos cortos pero antes la época nuestra íbamos a la playa monte hermoso mar del plata con el cochea como un avión dice que suena como el motor de una fórmula 1 esto si, si, así tremendo la verdad que es re linda yo he visto así viste pero obvio es un poco más chica capaz creo que escuché hablar de las mil pero nunca la había visto así de al lado esto está tremendo mirá que yo no soy muy motero pero mirá lo que es esto ¿qué característica me podés decir de la moto para que así que la gente escuche y sepa un poco de esto? bueno lo más llamativo es el motor 6 cilindros en línea 6 carburadores creo que algo de 114 caballos tiene no estoy muy seguro 114 116 por ahí tiene este y después a pesar del tamaño que tiene una vez que mueve que está en movimiento hay una bicicleta para manejarla es muy fácil de manejar mirá la verdad que es una belleza bueno te felicito por esto y bueno que la gente vea estas naves que todavía siguen circulando y así luego de ver tremendas máquinas ya sean mantenimiento a full los videos que nos que nos facilitó Fermín Fernández el piloto también la moto esa tremenda que vimos recién todos estos aviones espectaculares además hice la gestión para hacer mi vuelo de bautismo en un planeador así que próximamente va a salir el video donde voy a volar como acompañante en uno de esos hermosos planeadores y va a ser una experiencia espectacular la voy a compartir contigo con la cámara a bordo y vamos a seguir todas las incidencias desde ya le agradezco toda la predisposición excelente a toda la gente del club de planeadores de Santa Rosa y obviamente de la asociación de aeromodelismo de Santa Rosa también así que muchas gracias vamos guardando los planeadores y será hasta un próximo video mis amigos chau chau